To you, happy birthday to you, happy birthday mamito, happy birthday to you. Float it out! Float it out! Float it out! Mr. Strippers! Float it out! Float it out! Why don't you let me speak to my dad? He's going to speak to my dad. He's going to speak to my dad. One word, Walter, one word. No, no, no! Aplausos! No, no! No, no, no! No! No, no! 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 Esto va por el último Delgado, que es mi papá, Victoriano Delgado, que es el último hermano de ocho, que nació en Huancabelica y que, mira cómo está. Un dedo. Exacto. Entonces, yo estoy tan feliz, tan feliz de que todo el mundo acá venga y le diga, papá, tío, abuelo, ¡shhh! Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bien Huancabel, bien. Besos. Saludos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Ayer no tiene nada que hacer. Sí. Ah, me dijeron... Saludos. No. Saludos. Solo revés. A ver, sobrino, próximo, a ver qué va a decir por su chujillo. ¡Ah, eh! Se habla mucho. El mamá. No hay ni familia. Por cierto, lo tienen. Bueno, primero decirles que estoy muy contento de que mi tío nos haya logrado reunir a todos los que estamos acá presentes y los que se han faltado, que creo que son muy pocos, también se agradece. Solamente quiero de mi parte darles las gracias y agradecerles a Dios también que tenemos este roble aquí. Él sabe cuánto lo queremos, yo, mis hermanas, mis hermanas, y estamos pendientes de él, y yo sé que todos ustedes también. Espero que siempre demos una oración por la salud de mi tío. Ok, salud por él. La hija vieja. ¿Puedo decir algo? La hija vieja. La hija vieja. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Yo vengo con Inishgatino. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. El esposo de la hija vieja. El esposo de la hija. ¡Feliz puso! ¡Feliz puso! ¡Feliz puso! ¡Feliz puso! ¡Feliz puso! She's talking to everyone what to do, she's like, ¡Feliz puso! Yo no sabía que tú tenías de sobrino a Moisés. Es un placer estar acá, no reconozco mucho porque paro muy aislado, pero quiero que sepan que él es uno del mío más favorito, yo le llamo el último de los mohicanos, porque es el último. Y bueno, pues es un placer estar acá y que Dios me lo bendiga y hay que cuidarlo mucho. Fue desde que yo estuve niño mi tío favorito y así que es un placer para mí estar acá reunido con todos y salud por el cumpleaños de mi tío. La nieta más vieja. ¿Quién es? La Pati. Hola, Pati. ¿Dónde está el Pati? Pati está adelante. Pati, ¿dónde está el Pati? Pati. ¡Tudo started. Pati, ¿dónde está el Pati? Pati y ¿no es? No, Pati no. Tudo, Pati no. No, Pati. Relax, bütün, relax, debajo, not me. Please entonces, Pati, it's Pati, it's Pati not me. advocate of Pati. Ya que estamos de un país, aquí donde estamos, queremos un trabajo, un trabajo de Dios, nos reunirá ahora, nos reunirá otro día, otro día. Muchas gracias por la voluntad de ustedes, todos mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, mis desnietos, ojalá que nos reunamos así siempre. Muy amable de mi parte, muchísimas gracias, muy agradecida por esta reunión. Gracias, gracias, gracias. 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 A mi se me acabó. Mi tía tiene dos. ¿Quién? ¿Quién? Escondido. Bueno. Hay que poner la música. ¿Quién falta? Tu hierro. El hierro. Y que después mi papá puede darse un baile. No. 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 Por favor. Bueno. Mi tío. Hubieron dos. Siempre voy a meter. No. Las tías. Las hermanas de mi mamá han tenido mucha suerte. Mi tía Victoria se casó con mi tío Manuel. Lindo. Y mi tía Margarita se casó con mi. De ellos. Y esos dos tíos han sido muy especiales en nuestra vida. Muy especiales. Muy cariñosos. Muy buena gente. Muy buena gente. Muy buena gente. Y mi tío. Yo. Siempre le he brindado grande. Mucho apoyo a mi familia. Uno de ellos es la persona que más lo recuerda de mi hermano. Sí. Y por todo eso tío. Toda tu vida. Ha sido bendecida. Porque tú siempre eres una persona muy buena. Muy especial. Gracias. Y creo que toda la familia. Toda mi familia. Lo aprecio. Te queremos mucho por todos. Te queremos mucho por todos. Para que toda la familia me aprecien. Toda la familia. Y todos los paisanos también. Y eres muy especial tío. Muy 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 especial. Gracias. Que Dios te ilumine y que te guarde muchos años con delante todavía. ¿Ok? Bueno. ¡Bravo! Mejor. No me digas adiós. Si no hasta luego. Tuve que partir. A un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós. Si no hasta luego. No te preocupes más por mí. Porque donde estoy. Espero por ti. No me digas adiós. Si no hasta luego. No tengas miedo de morir. No tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. No. No. Oh! 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 No me digas adiós, si no está luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor, no me digas adiós, si no está luego, no me quedo en ti. A un lugar donde no voy a sufrir, no me digas adiós, si no está luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no está luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no está luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, no tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. Porque yo estaré esperándote en el cielo. Porque yo estaré esperándote en el cielo. Con los brazos abiertos, en un hogar mejor, hoy en el cielo. No me digas adiós, si no está luego. No me digas adiós, si no está luego.